Hay juegos de Roblox que son míticos, porque se crearon hace muchísimos años y la gente a día de hoy lo sigue jugando. Y hoy estamos en el Lumber Tycoon 2, un juego mítiquísimo que se creó en el 2009 y tiene 1050 millones de visitas. Y que de hecho es un juego que me piden mucho en el canal, ya he respondido varias veces pero este juego ya lo he jugado y lo he jugado un montón. Es que yo como por el 2014 más o menos que empecé a jugar Roblox, fue de los primeros juegos a los que me vicié un montón. Que de hecho en teoría debe estar guardado mi mundo, ojo la última vez que me metí fue en 2019. 24 de diciembre de 2019, no tenía nada mejor que hacer en navidad que ponerme a jugar Lumber Tycoon 2. Así que vamos a ver si podemos cargar el mapa como lo tenía, ok. En donde lo colocamos, esta zona me parece bien seleccione. Ok, pero donde está, aquí está, aquí está. Ojo, y esta es mi zona de la madera, es un caos. Eh, sí, es un caos, tantos años jugándolo y nunca me puse a construir nada en este juego. Pero a ver, si alguno no conoce el Lumber Tycoon 2, que lo dudo, ¿de quién se trata este juego? Pues es básicamente uno de los Tycoons más importantes de Roblox. Porque fue como que de los primeros en hacer algo como que más grande, sobre todo en esa época. Y básicamente se trata de que tienes un hacha, talas árboles. Aquí le pega, le pega, le pegas, el árbol cae y te llevas la madera. ¡Vamos! Me la llevo. ¿Esta madera qué hace? ¿La puedes vender? O puedes llevarla a máquinas para tratarla y que se venda más caro. Y hay muchos tipos de madera, hay muchas zonas en el mapa. También hay un montón de easter eggs que me acuerdo en su momento que los hice todos. Luego hay cosas extra, como por ejemplo, que puedes construirte una casita o una zona para la madera. Puedes comprar un montón de vehículos junto con remolques y demás cosas. Pero sí, como se dieron cuenta, yo nunca aprendí a construir. Tengo un baño. O sea, tengo lo necesario para sobrevivir. ¿Qué es esto? Ojo, puede ser una ventana. Creo que las ventanas no van aquí, ¿eh? Pero mira, esto se hace con la madera. Las talas las vas talando en pedacitos más pequeños. Y luego la traes a esta máquina, que es la buena. De hecho, creo que esta es la mejor que existe. O sea, la que más capacidad tiene la traes aquí. Y esta madera, que es el tronco normal, se convierte en madera procesada. ¿Qué si la llevamos a vender? Se va a vender más cara que un tronco normal. Oye, me está dando nostalgia. Ahorita que estoy probando este juego, he de decir una cosa. Nunca lo jugué en computadora, en teclado y ratón. Yo en su momento, cuando me visé a Roblox, fue en 2014 con la Xbox. Pero en teclado y ratón, he de decir que nunca lo llegué a jugar. Mira, mira, mira. Aquí hay gente vendiendo maderita. Aquí es donde se vende. La caída de madera está mal traducido. Pero básicamente, traes tu tronco. En este momento tengo 19.986 dinero. Es un montón. Y si vendo este tronco, ¿cuánto me da? No me acuerdo. A ver, a ver, a ver. Me dieron... No sé cuánto me dieron, pero me dieron un poco. Que de hecho, esta es la madera más barata que existe. Es la del árbol normal. Pero mira, metemos el tronco, la madera procesada. Y mira, este tiene madera volcánica, que es la roja, ¿no? Oye, amigo, ¿estás bien? ¿Ey, este está volando? ¿Cómo está volando? ¿Hola? ¿Es un hacker? ¿Hola? ¿Cómo le hace para volar? Oye, ¿puedo volar si me quedo arriba de él? Ok, esto nunca me pasó a ver. Hay alguien volando. Lo más probable es que sea un hacker, no creo que sea el creador del juego. O tal vez tiene muy mal internet y está buggeado, porque parece que no se mueve. Pero a ver, en el mapa, aparte de árboles y madera, hay varias zonas. Como por ejemplo esta, que es la principal, la tienda de madera. Donde consigues un poco lo básico. Estas cosas que son como que planos para construir paredes, escaleras, techos y demás. Que nunca los compré. Por eso ven que no tengo ni una casa en este juego. Luego tienes cosas para cortar madera. Un hacha, que es como que de las sencillitas. Esta máquina, que creo que es la que tengo, la más grande. El carrito sencillito, luces, masachas. Y las cosas que se ponen en la máquina para hacer una estructura de trabajo. Mira, por ejemplo, este amigo pollo está comprando una valla. Yo quiero comprar una valla también. Esta es la valla que compró, así que esta es la que compro. ¿Qué tal? ¿Me la cobras? ¿Cuánto es? ¿Compras esto por 50? Sí. Gracias, gracias. Vamos, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esta es mi camioneta, ¿verdad? Me la llevo. Ah, se me cayó. De hecho, yo estoy muy avanzado en este juego, en todo, excepto en lo de la casa. Porque me dediqué a encontrar el mejor hacha, a tener el mejor carro, que es este creo, el más grande. O no estoy seguro, capaz no es el mejor, no me acuerdo de nada. ¿Qué onda, señor? ¿Qué pasa? ¿Quieres conseguir algo de tierra? Ah, mira, se puede expandir la tierra. Esto es interesante, se puede expandir más el terreno. Esa es una señora casa. Ok, ese ahí sí sabe. Claro, yo digo que jode hace años, pero soy una basura en comparación de ese. Espera, 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 que quiero visitarlo. ¿Qué es esto? Esto es una mansión. A ver, ¿por aquí se puede entrar? No quiere visitantes, qué rata. Oye, el hacker que estaba volando tenía 20 dinero. Ahora tiene un millón. No entiendo nada. Eh, capaz no es hacker, capaz se puede volar en este juego. Cosa que no sé, pero mira, está volando. Oye, un montón esta casa. Está súper grande. Y luego volteas a ver lo mío y es una basura. Pero, eh, ahora tengo un blueprint que en teoría es una valla. Vamos, una basura, pero con vallas. ¿Cómo se coloca? No sé ni cómo colocar. ¿Cero por ciento? Oh, claro, claro, claro. Para construir en este juego, era, por ejemplo, juegos como The Forest, que colocan la construcción y tienes que ir llevando los materiales. Vamos a ver, tengo maderita procesada. Comprobamos y lo construyo. Claro, supongo que depende de la madera, es el color que agarran las vallas y todo eso. Pero mira, tenemos vallitas. Vamos a spawnear los vehículos que tengo, solo para ver cuáles son. Tengo otro remolque, que es el remolque grande. Ay, 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 ay. Ah, mira, este es el que ya tenía cuando lo respawneas. Cambia de color y supongo que este es el básico, el chiquito. Bueno, de chiquito poco, dice que es XL. Que no, este sí está grandecito, no es el básico. Pero mira, este es el más grande de todos. Luego le puedes poner este remolque. ¿Y a dónde vamos a ir? Se preguntará. Vamos a explorar el mapa. Hay varias zonas muy importantes. Para empezar, en esta montaña hay varias zonas de madera. La más importante, creo yo, la del volcán. Es como que la madera más cara que puedes agarrar, sobre todo al principio. Pero tiene su truco. Habría que hacer un parkour que no sé si me acuerdo muy bien. De hecho, creo que fue mala idea traerme este vehículo. Porque en una zona puede que no quepa. Pero mira, aquí está el volcán. Cuidado que aquí van cayendo rocas. Ay, me está haciendo daño, me está haciendo daño. Corre, corre, corre. Música épica, música épica. Hay una entrada por aquí abajo del volcán a otra zonita. Pero a mí lo que me interesa es la madera. Corre, corre, corre. Me está quitando mucha vida, me está quitando mucha vida. Ay, corre, corre, corre. Que no me dé, que no me dé, que no me dé. Caen aquí las pelotas. Corre, corre, pasa esta y yo me voy. Vamos, vamos, llegamos a la cima. No tengo nada de vida. Pero llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos a la zona de la madera roja. Esta es madera volcánica. Existirá la madera volcánica en este juego, sí. Porque como ven, está costando mucho talarla. Pero obviamente que lo vamos a conseguir. Para que quepa en el carro, hay que talarla sobre todo en trozos más pequeños. No te puedes llevar el tronco así completo. Pero mira, qué bueno que me traje este carro para que quepan bien los troncos. Y lo tenemos. Ahora el problema va a ser volver con toda la madera. Ya se me cayeron varios trozos, pero no me importa. Ay, 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 vienen las pelotas, vienen las pelotas. Corre, corre, corre. Que no me den, que me voltean el carro y me estoy en tor... Ay, 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 ay. Oye, 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 la vida. Ay, no, la pelota, la pelota. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Me voy, me voy, me voy. Vamos. Pan comido para mí esto del volcán. Vamos allá. Traemos maderita a la casa. Claro, esta madera se vende aún más cara que la madera normalita que traíamos. Pero esta no es la más cara del juego ni de cerca. Hay muchas más maderas. Hay maderas hasta exclusivas que solo salieron en un tiempo determinado. Pero las que yo me acuerdo que sobre todo eran las más importantes eran dos. Para empezar, en ese puente puedes ir a otra zona donde hay más tiendas. Y está la madera zombie y la madera de oro, creo, algo así. Y luego por acá había un barco que te llevaba a otra isla donde había una cueva con un laberinto donde había madera azul que era madera azul brillante que te da un montón de dinero. Lo sé, parezco loco en este momento delirando sobre cosas, pero te lo juro que es verdad. Eh, de hecho, es esta madera azul que brilla. Ojo, esta persona tiene todas las maderas. Sí, sí, que no quiere visitantes, pero no me importa. Mira, es la madera de oro, la madera azul que brilla. No voy a ir en barco a la otra isla porque, de verdad, para hacer eso, ocupas buscar un tutorial, encontrar la ruta perfecta, si no te pierdes. Lo que sí que voy a hacer es venir por acá a esta otra zona. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? Bajaré este puente por 100 dólares. Es un trato. Jeje, gracias. Vamos, rápido que está bajando. Te cobran 100 dólares para ir y luego también para volver. Pero la madera de acá, en teoría, lo vale. Vamos, que baje el puente. Vamos allá. Mira, aquí a la derecha, si no mal recuerdo, está una zona de tiendas. Efectivamente, muebles de lujo y esta era la de coches. Ah, claro, pues aquí es donde compré el baño. Mira, hay muebles, sillones, sillas, la ventana, que de hecho tenía. Hay una cama. No tengo cama, pero sí tengo un baño. Bueno, prioridades y demás cosas si quieres decorar un poco tu casa. Cosa que yo nunca hice. Lo que sí hice fue venir acá a la tienda de coches y comprarme todo lo que está acá, que de hecho estos cuatro son los que tengo colocados. Que eran de, oye, puede parecer que este tycoon es bastante normalito, bastante promedio. Pero eso es a comparación de los tycoons que están hoy en día. Esto es lo que tienes que, en su momento, era una locura. De hecho, por aquí estaba la entrada. Había varias formas de subirse. Los que sabían jugar lo hacían con escaleras. Yo y mis amigos, cuando jugábamos, talábamos un árbol e intentábamos subir bulleándonos. Voy a intentar esa técnica, que es la única que me sé. Así que talamos el árbol, cae por acá a pedazos. Y vamos a intentar subir por aquí. Uy, está muy lejos, eh. Yo aquí no llego. Habrá que intentar bullear un poco el árbol para que se rote. Uy, esto era muy complicado. Aquí no te voy a mentir que pasábamos horas intentando colocarlo bien. Vamos, por favor. Uy, 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 eso me sirve. Eso me sirve, eso me sirve. De esto hablaba yo. Oye, esto me está trayendo mucha nostalgia de cuando farmeábamos dinero así. Mira, por aquí se puede ver un poco el mapa. Pero lo que nos interesa es seguir hasta esta zona. Esta zona donde hay dos tipos de árboles. Los árboles zombie, que son como que árboles podridos. Que también te dan más dinero que la manera común, pero no tanto. Y los árboles de oro. O no dicen de oro, pero son de oro. ¿Por qué? Porque te dan bastante dinero. Y los tenemos por aquí. Los que son verdecitos, así con hojas, son los zombie. Esto que estamos viendo por aquí lo voy a telar. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Esto es un árbol zombie. Es bastante verdecito. Está muy padre como diseño. Pero como dinero no te dan nada. Y estos que estamos aquí, que son los que tienen menos troncos. Que son los que hay menos en el mapa. Son los árboles de oro. Tarda también bastante en cortarse. Pero aquí lo tenemos. Ahora el problema va a ser llevarse este árbol hasta la camioneta. O sea, es un poco por la dificultad que tiene venir a por él y llevárselo. Es por eso que te dan más dinero. Mi personaje mamadísimo con este árbol. ¡Llegamos! Bastante tardado y más tardado va a ser cortar cada tronco para acomodarlo en la camioneta. En este juego, si quieres ganar dinero, tienes que currártelo de verdad. Aquí se viene a chambear, literalmente. Pero mira, tenemos un tronquito. Lo metemos en la camioneta. Claro, para esta madera que tienes que venir a por el puente, se recomienda más traerte el remolque. Que se lo colocas atrás de la camioneta y puedes llevar aún más madera. Metemos todo esto por aquí y nos vamos. Claro, hay que tener cuidado que no se nos caiga porque está todo como que muy salido. Pero mira que tenemos madera de oro. Esto es bastante dinero. ¡Eh! Hay otra persona por aquí. ¡Qué grande! ¡Ay, no, no, no! Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Cuidado, cuidado que esto no lo podemos desperdiciar. Vamos allá. Llegamos al puente. ¡Uh! Está abajo, está abajo. Claro, esa persona lo acaba de pagar. Normalmente el puente dura, no sé cuánto, un par de minutos abajo. Y cuando vuelves de recoger esta madera, lo tienes que volver a pagar. Pero parece ser que una persona acaba de ir y lo pagó por nosotros. ¡Qué grande! Llegamos a nuestra zona de madera y ahora sí. Para empezar, vamos a acomodar bien el camión este. Mira, mira, mira. Aquí está casi perfecto. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Vamos a ir colocando la madera aquí para que se procese. Y este sistema que en Tiran me hice hace años fue para cuando procese la madera, dejar aquí la camioneta y que se entregue. Nah, es que soy un ingeniero. Colocamos la madera aquí. No va a alcanzar porque esto estorba. Lo cortamos y listo. Pasa perfectamente. Colocamos más madera. ¡Eh! ¿Pero por qué no se procesa? Ah, puede ser que sean muy grandes los troncos. A ver, lo ponemos en trocitos más pequeños. Y ahora, ahora sí se procesa. Ah, amigo, claro, para eso tenía esta máquina. Es que parezco que no sé jugar. Mira, mira, esta máquina era increíble porque ponías aquí la madera, le picabas a un botón y te la cortaba automáticamente. Mira, mira, mira cómo se corta, mira cómo se corta. Ay, pero no se cortó del todo. No te preocupes, yo termino el trabajo, máquina. Vamos allá y lo corta. Y lo corta y ahora sí se procesa. Qué grande la máquina, qué grande la madera. Ahora sí está toda compactada, madera procesada que podemos vender. Vamos allá, tenemos 19.230. Vendo un bloque de madera. ¿Cuánto me da? Cha, 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 chan. Tengo 20.000. Me dio 800 casi ese bloque. Vamos, 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 que me hago rico. Terminamos de vender. Vamos a ver, vamos a ver 23.000. Ojo, 23.500. Prácticamente 4.000 de dinero en solo un árbol que me traje de esa madera. Que podría incluso traerme más. Pero bueno, gente, hasta aquí el video. Este video fue volviendo al Loomer Tycoon 2. Un juego que muchos de ustedes me estaban pidiendo por el canal. Me dio nostalgia, lo vi y quise hacer un video. Y de hecho, con este juego termino de subir los 3 Tycoons de Roblox a los cuales más yo me vicié. Que en su momento, hace años, fueron el Retail Tycoon 1, el Team Park Tycoon, el del parque de atracciones y el Loomer Tycoon 2. Esos son los Tycoons que en su momento más horas le dediqué. Y ahora los 3 ya tienen video en el canal. ¿Qué puedo decir del Loomer Tycoon 2? Es un juego que marcó muchísimo en Roblox. Y por eso yo creo que es uno de los juegos míticos que tiene. Si les gustó el video, ya saben que pueden dejar suele suscribirse y comentar qué les pareció. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían jugado al Loomer Tycoon 2. Y si se habían viciado tanto. Quiero mandar un saludo a los miembros del canal. Ya saben que pueden unirse con miembros del canal para aparecer al final de los videos. Yo estoy aquí con mi camioneta y mi triple remolque que llevo. Entrando al volcán. Que de hecho es una tontería. Porque cada que pierdes la camioneta o el remolque y todo eso tienes que pagar. Y de hecho, si me muero también perdería el hacha. Pero no me importa. Vamos a entrarnos al pasillo secreto del volcán para terminar el video. Que de hecho no es si voy a llegar. Es un parkour. Ay, ay, no llego, no llego, no llego. Ay, me morí, me morí. Y nos vemos en la próxima. Adiós.